antes de comenzar a cocinar estos tiempos de pandemia es muy muy importante nunca olvidarnos de lavarnos las manos todos los manos esto se demora para todos los fans de alitas benditas y para todos los que nos estamos quedando en casa quería mostrarles cómo hacer alitas en su propia casa con ingredientes que probablemente tengan ahí como pueden ver que vamos a utilizar es harina de trigo tenemos sal sal de cebolla pimienta sal de ajo paprika y nuestro ingrediente secreto en alitas benditas vamos a tener aquí las alas ya cortadas y el día de hoy les vamos a preparar con salsa barbie también para los aventureros tengo cerveza para enseñarles también hacer un beer batter que puede ir muy rico con sus alas pero depende de ustedes lo primero que vamos a hacer es escoger nuestra harina combinar los ingredientes como la sal de cebolla la sal de cebolla la paprika la pimienta y la sal de ajo que hacen aquí es mostrarles sólo para que coja un poco de color la harina siguiente con un poco de alas y darle la vuelta hasta que toda la harina se impregne en la lista vamos a sacudir un poco para sacar el exceso y aquí ya tengo preparado una sartén común y corriente con un poco de aceite encima que más o menos la mitad de un frasco pero se puede hacer un poco menos todas maneras para cocinar las alitas cada alas se demora entre 150 grados 7 a 9 minutos mientras se van cocinando las alitas vamos a preparar el beer batter para esto necesitamos cerveza vamos a botar siempre un poco y de ahí un poco más no vamos a echarle nuestra harina a lo que queremos aquí es una consistencia casi casi líquida para poder utilizarle en las alas de igual y de esa manera vamos a tener una consistencia un poco más líquida para este si necesitamos combinarle con nuestro ingrediente secreto una vez que las alitas estén en el aceite es importante darle siempre un poco la vuelta cuando estén en la freidora profunda no pasa absolutamente nada pero en este caso si necesitamos darle la vuelta y vamos a esperar aquí mientras se cocinan las alitas perfecto después de ocho minutos a temperatura alta las alitas están casi terminadas en ese tiempo no hemos preparado nada más nos hemos tomado una cerveza salud y estamos listos para sacar a las alas entonces para ver el color ideal las alitas tienen que estar un poco crujiente se les puede sentir una vez que se les coge se les puede también ver en el color que las alitas estén listas este naranja amarillo que le termina estando su look característico tenemos la receta de las alitas benditas mientras las alitas se enfríen y ya que tengo el aceite otra vez listo voy a coger y mostrarles como hacer las alitas del beer batter entonces el proceso es casi lo mismo solo que viene primero aquí antes la ala se le deja sumergir en el beer batter luego se le saca y se le tiene que drenar un poco del exceso se le bota encima de las alas y se hace un alito un poquito más crujiente eso va directo al aceite una vez que ya estén fría las alitas vamos a terminar utilizándoles para ponerles la salsa barrigio ahora importante es meter un poco las manos para que las alitas estén bien mezcladas perfecto y una vez que ya están listas estas alas como pueden ver son un poco más extra crispy digamos la receta y a esta le quiero poner una salsa un poquito diferente tengo mi barrigio nunca está de más ponerle un poquito de cerveza a la barrigio lo que hacemos con la cerveza entonces vamos a hacer una salsa muy 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 diluida de esta manera tenemos nuestra beer barbecue extra diluida que me gusta a mi tenemos a nuestra alita extra crispy un poco de cerveza un poco de cerveza un poco de cerveza un poco de cerveza un poco de cerveza